bienvenidos como están buenos días como están pasando este día 8 de enero del 2020 8 es un número a mí me encanta el 8 porque tiene que ver con el infinito tiene que ver con lo femenino con el crecimiento que genera lo femenino y bueno y el cielo está diciendo que la luna está en el signo de géminis y esa luna está en aspecto con mercurio justamente y el sol saturno y plutón o sea que estamos para comunicar y comunicar cosas que queremos transformar todo lo que vos querés saber del cielo del 2020 y muchas más cosas muy interesantes están todas en la guía astrológica del 2020 tenés la runa para cada mes tres simpatías tenés lecturas especiales es un capítulo que te explica cómo cómo en qué momento se dieron las con las grandes conjunciones para que vos puedas comparar entre lo que sucede ahora y lo que sucedió en otros momentos la guía astrológica está en todas las librerías pero la voz post la puedes pedir al 0 9 4 0 27 9 9 2 y nosotros te la hacemos llegar hoy cuidado porque hoy marte el planeta de la defensa la guerra está haciendo un aspecto con urano entonces estamos todos medios locos estamos todos medios belicosos entonces lo ideal es como calmarnos darnos cuenta avisar a las personas que queremos que hoy podemos estar un poco complicados el darnos cuenta que el tránsito se pone más complicado cuando estamos así o sea ser conscientes no este espacio se trata de que vos te llegue una información que como vos te gusta mirar el horóscopo como dicen todos bueno vos sabés algo vos sabés lo que está pasando en el cielo entonces podés evitar realmente que sucedan cosas que después nos tenemos que arrepentir entonces lo ideal hoy es estar despierto estar encendido estar atento no estar atento a todo lo que sucede vamos a estar hablando de la gran conjunción el día de hoy a la tarde entonces está bueno que bueno que sepas de qué viene que sepas de qué se trata es hablé mucho el año pasado muchísimo hablé de esto que está sucediendo es un gran salto es un salto cuántico para algunos para mí es una puerta dimensional para otros para mí es el cielo nos pone un desafío cada uno de nosotros va a leer diferente esto que está sucediendo pero todos los profesionales coincidimos en que en el cielo sucede algo y eso que sucede en el cielo repercute en esta realidad que estamos viviendo por eso los invito a hoy tener como mucho más paciencia con el otro ser mucho más amoroso con el otro cuando yo soy amoroso con alguien ese alguien puede ser amoroso conmigo entonces la invitación es a eso una invitación pacífica a estar tranquilos a no discutir a no responder no es que a bueno hoy me voy si más vale hoy irte con y te vas para tu casa el retirarte a tiempo de eso de eso vamos a tener que hablar durante todo este año las las aguas se dividen las energías se dividen cada vez están más polarizadas lo vemos en las sociedades las sociedades están polarizadas entonces nosotros tenemos que tratar como personas que bueno leemos libros espirituales que le veremos libros esotéricos lo que tenemos que tratar es de buscar siempre el llegar al camino del medio el estar en paz el estar tranquilos el invitar a los otros que realmente bueno estén tranquilos que no pasa nada que todo va a estar bien porque esa es la idea de saber que todo va a estar bien si nosotros cada uno de nosotros está bien aries vos hoy a no el 8 el 8 después da 13 que es la muerte la transformación y el 4 gran estabilidad o sea que hoy tenemos un año 4 y un una fecha 4 gran estabilidad el día de hoy y sobre todo una estabilidad inamovible viste entonces bueno seguramente lo que se instale el día de hoy quede por mucho tiempo para vos aries esta luna te genera la posibilidad de comunicar y tu carta es la sota de copas y la sota de copas está diciendo que hay alguien que se anima a venirte a hablar de amor alguien viene y te dice yo te quiero no sé bueno o sea que puede llegar ese mensaje diciendo a veces la gente no dice directamente te quiero viste la gente es tan tonta para los sentimientos a veces dan vuelta 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 y no se animan a decir realmente te amo te quiero es como bueno vamos a decir te amo y te quiero vamos por el signo de tauro tauro hoy para vos la luna sigue siendo la luna de la plata y tu carta es la torre te libras de algo que tenía muy preocupado seguramente te saques de encima una cuenta la torre viene a liberarnos y cuando nosotros hablamos de plata y me tiene que liberar de que bueno al fin pagué la última cuota de algo o logré solucionar una deuda no logré financiar yo que sé la ut la oce no sé lo logró acomodar algo económico que me libera me deja más tranquilo vamos ahora por el signo de géminis hoy la luna te visita te sigue visitando y te da grandes posibilidades y tu carta es la templanza la templanza es me comunico con alguien que ya no está puede ser que alguien que haya tomado mucha distancia o puede ser sinceramente alguien que no está alguien que partió hace mucho tiempo y a través de los sueños o a través de mensajes se comunica con nosotros vos pensá que la gente cuando se va no se va verdaderamente siempre está ahí siempre nos está cuidando siempre nos están parando siempre nos están protegiendo se convierten en nuestros ángeles entonces estos días que he hablado con tantos de ustedes y me cuentan sus pérdidas yo siempre digo no digas que se fue decir que cambió no que 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 es que cambió y que no tiene whatsapp entonces lo que tengo que hacer es estar atento para para sentir la corona sonada para sentir eso que que el otro me quiere comunicar vamos entonces ahora por el signo de cáncer seguís con la luna a tu espalda por lo tanto cuídate de lo que decís y tu carta es la gran celebración un momento para celebrar un momento para estar feliz un momento para disfrutar lo que te está sucediendo es el gran momento del disfrute es la gran oportunidad del disfrute es un momento para realmente decir bueno todo está en perfecto lugar todo es como tendría que ser vamos ahora por el signo de leo los amigos la comunicación el encuentro es un día de verano para vos hoy leo viste es un día de verano un día donde encontrarte con los amigos es lo mejor tu carta que linda carta leo el 9 de copas la celebración estoy feliz todo lo que esperaba se realiza todo lo que quería se hace realidad de repente es simplemente celebrar de repente es armar la fiesta a un amigo armar una fiesta sorpresa qué lindo que es armar fiesta sorpresa qué cosa más preciosa eso que 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 seguro que el otro sabe que le estamos armando la fiesta sorpresa pero no me digas que no es divino o sea esas cosas que hacen que la gente se una a hacer cosas por otra persona no puede ser eso puede ser infinidad de cosas pero está bueno hacer cosas buenas por los demás vamos entonces ahora por el signo de virgo esta luna te queda muy bien es tu luna del éxito disfrutala y lo que bien virgo la reina de oros para vos la reina de oros está diciendo que todo está perfecto que todo está en su lugar y que las cosas pueden traer mejores noticias o sea que también puede haber un nacimiento virgo también puede haber un nacimiento este es el gran momento para vos el súper momento para vos continuamos con el signo de libra avances profesionales para vos y tu carta hoy es el cuatro de copas la decepción no estoy contento algo me pasa no sé no 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 estoy conforme con lo que me sucede y esta es tu luna profesional o sea que en el área que no está conforme es en el área profesional y bueno de repente la situación la realidad que está rodeándote no te conforma del todo vos tenés las posibilidades de acomodarlo vamos por escorpio transformación reciclaje oportunidades sorpresas y tu carta es el dos de oros que es un cambio un cambio de es como cuando no sé voy para allá y doy bruscamente no hay un cambio algo se transforma pero por sobre todas las cosas llega una comunicación que estabas esperando el dos de oros es una llamada telefónica es la comunicación que te llega y es el poder hablar con alguien que tenías intención o necesidad de hablar vamos por sagitario la luna sigue en frente permanece en frente te aseguro que lo menos que tenés que hacer hoy es discutir baja 25 cambios ponete conecta con lo espiritual hoy tenemos todos que conectar con lo espiritual están mucho más tranquilos esta semana era una semana crucial el fin de semana va a ser un fin de semana intenso por lo tanto todos tenemos que estar como conectados con todo lo mejor que nos sucede es un gran momento por lo tanto vamos a estar atentos a lo que decimos y lo que hacemos y tu carta es el as de copas que habla de las emociones de los sentimientos de las personas que queremos de un amor que nace de un encuentro con personas que nos desean que nos quieren que con los que estamos bien vamos por capricornio hoy un poquito cansado capricornio seguramente te sientas cansado porque mucho para hacer y sin duda también estás como llegando a recibir la energía lunar que va directo a cáncer y va a quedar enfrente y es la luna de enfrente o la luna de cáncer que va a suceder este fin de semana entonces bueno tómate las cosas con calma sobre todo te pido con calma en lo personal no porque todo lo que va a suceder sucede como como que si pasaran no sé en el décimo piso nosotros vivimos en la planta baja pero hay como un movimiento que lo sentimos pero lo ideal es estar en calma y si estamos nerviosos nos damos un baño con jabón de coco nos tomamos un té de tilo usamos mandarina aceite de mandarina usamos aceite de bergamota este también de limón verdad melisa son aceites esenciales que nos pueden ayudar mucho el día de hoy y tu carta hoy es el 10 de varas que es el agobio la responsabilidad no me sorprende el 10 de varas es mucha responsabilidad y si mucha responsabilidad porque me imagínate que en tu casa hay en este momento cinco planetas es un montón es un montón es un montón tener que recibir toda esa energía en tu casa pero bueno vamos bien vamos 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 bien bueno ahora vamos por acuario romances conquistas derroche de sensualidad acuario que te pasa tu carta el 2 de copas esa persona de la que te enamoraste también se enamoró de vos llega ese mensaje ese mensaje no se me haga tan el vivo que mire que va bueno por suerte me imagino que es que será nuestra nuestra querida muy bien lo ama igual que usted la ama ella o sea que acuario hay como una correspondencia en el amor que está sintiendo los dos se aman y los dos van por muy buen camino lindo lindo mensaje el del tarot para vos hoy vamos entonces ahora para piscis la casa la familia el territorio y tu carta es el rey de varas el rey de varas es entusiasmo es asertividad es seguridad es ganancia y es logro gran momento para lograr cualquier cosa que te propongas es un muy buen momento para lograr lo que se te ocurra hoy antes de irte acordate calma tranquilidad no te enojes no pelees no respondas no estemos como belicosos cada uno de nosotros es como un embajador no un embajador de la paz vamos a estar lo más tranquilos que logremos estar pase lo que pase vamos a estar intentando estar en paz y sobre todo amoroso con el que tengo delante porque eso es fundamental para estos momentos de pasaje como el que se convirtió este año es un gran momento de pasar